Este lunes en la barandilla municipal, sujeto que deambulaba bajo los efectos de una droga o sustancia tóxica, fue llevado a las sendas municipales de Río Verde a disposición del juez calificador en turno. Ya tras las sendas municipales dijo llamarse Héctor Velásquez Martínez. En calle Bosque y Quesada fue asegurado quien dijera llamarse Luis Ángel Sigala Narváez por el motivo de embriagarse en la vía pública en las calles de Bosque y Quesada, sujeto que quedó tras las sendas municipales. En recorridos de seguridad y vigilancia por la colonia Victoria fueron asegurados dos sujetos que ingerían bebidas embriagantes a bordo de un vehículo. Los detenidos dijeron llamarse Miguel Ángel Sánchez Nava de 28 años y Osvaldo Torres Villanueva de 23. En Zaragoza y Quesada fue asegurado César Chávez Reséndiz de 26 años, personita que se embriagaba en la vía pública, motivo suficiente para trasladarlo a las sendas municipales a disposición del juez calificador en turno.